Cómo poder saber si te amo, si además te llevamos, no nos da tiempo a pensar. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no es estar. Estos años parecemos, por lo que pasa siempre, entre el amor y el mío. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no es estar. Estos años parecemos, por lo que pasa siempre, entre el amor y el mío. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no es estar. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no es estar.